bienvenido a un nuevo tutorial para legend en esta ocasión os traigo un nuevo build una variante para la clase samurai no es que sea mejor que la anterior ni peor simplemente otro tipo de build que lo he estado probando y la verdad que me ha gustado también esto es cuestión de prueba y error prueba y error pues lo dicho os voy a explicar ahora en qué consiste y luego dejaré un pequeño vídeo probándolo ojo porque lo he hecho muy muy diferente a como lo he visto en otras ocasiones porque normalmente todos los builds se centra en conseguir determinación muy muy rápido y sí que está muy bien pero hay que buscar nuevos métodos y vamos a empezar por la parte de las técnicas en primer lugar tenemos hojas explosivas yo este lo utilizo muchísimo en prácticamente todos los builds porque no solamente lo voy a combinar para recuperar vida sino que cada golpe como haya más de un enemigo cerca le va a afectar como primera ventaja tenemos tajos profundos con esta aumentaremos el daño cuerpo a cuerpo de nuestro samurai pasamos a la ventaja 2 con aumento de determinación más que nada porque considero que es muy importante tener siempre una determinación de reserva y la verdad que las otras dos no me llama mucho la atención y he añadido un segundo legendario porque porque en el anterior build que yo traje y que se centraba mucho en conseguir la determinación para utilizar la habilidad muy rápidamente y lo aumentaba hasta 5 sin embargo en este caso en este build la habilidad principal que vamos a utilizar no es la de hatchman sino el golpe celestial por tanto ventaja 3 un segundo legendario y ahora pues le toca la parte del equipo y seguramente pensaréis que es muy raro que yo me ponga una katana como legendario pero bueno lo he utilizado sobre todo para que tengáis variedad por tanto como katana legendaria vamos a utilizar la atacante de la piedra porque otorga golpe celestial indica que al usarlo contra un enemigo desequilibrado inflige más daño y repele a los enemigos cercanos esto se puede combinar también con la hoja explosiva cuesta 1 de determinación a diferencia de hatchman que costaría 3 y como propiedades tenemos daño desequilibrante y daño con desequilibrio es decir vamos a producir más daño a la hora de desequilibrar al enemigo y por último esto es a vuestra elección yo en mi caso puesto postura del agua luego tenemos el arco corto que le he puesto determinación obtenida a distancia si podemos obtener un poco de determinación mientras que disparamos a lo lejos daño a distancia y munición perfora escudo o el que queráis como talisman he dejado exactamente el mismo considero que este va bastante bien con este bui tenemos el talisman de samurai con daño cuerpo a cuerpo y determinación por cuerpo a cuerpo e igualmente he dejado ataques bendecidos siempre hay que buscar una forma de recuperar la salud y en esta ocasión como comenté pues recuperamos la salud a la misma vez que hacemos daño pasamos al arma de fantasmas 1 kunai espiritual más que nada porque si conseguimos matar a un enemigo con este kunai vamos a reducir todos los tiempos en 15 segundos le he añadido daño cuerpo a cuerpo y reutilización acortada al matar y por último golpe de suerte más que nada porque de vez en cuando pues te lo vuelve a dar y por último como arma de fantasmas 2 estoy utilizando a abrojo le he añadido daño desequilibrante otra vez y aumento de daño en ardecimiento pues para quemarle un poquito realmente este bui está muy enfocado en desequilibrar rápidamente al enemigo y utilizar el golpe celestial pues los momentos que más necesitemos un detalle muy muy importante para utilizar este bui es que primero tenéis que desequilibrar al enemigo y luego utilizar el golpe celestial de esa forma casi seguro que mates al enemigo en un solo golpe por tanto desequilibramos y golpe celestial y ahora voy a dejar un pequeño vídeo para que lo veáis en acción si. ¡Suscríbete! 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 ¡Avenga! ¡No no 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 no!! ¡Suscríbete! ¡Entra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!